Ave María María, gracia plena María, gracia plena María, gracia plena Ave, ave dominus Dominus te duc Benedicta tu in mulieribus Et benedictus Et benedictus fructus ventris Ventris tui, Jesus Confer María Ave María María, gracia plena María, gracia plena María, gracia plena Ave, ave dominus Dominus te duc Demonus te duc Dominus te duc ¡Gracias!